Muy buenas amigos y amigas de Vacuno de Elite... ...un año más, desde la feria de Salamac 24... ...Juanra, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas y aquí estamos casi en nuestra casa... ...en nuestro stand, pues un Salamac 24, como tú dices. Un año diferente totalmente al año pasado... ...con un ambiente mejor, más optimista... ...y que lo estamos notando aquí en nuestro stand, ¿verdad? Sí, la verdad es que ha pasado un poco... ...lo que tuvimos el año pasado con la EHE... ...y parece que hay cierto optimismo, la primavera ha venido bien... ...y en la feria, sobre todo en la parte ganadera... ...pues se nota que hay esas ganas de feria... ...esas ganas de subasta, esas ganas de concurso... ...y lo vamos a ver en esta edición. Pues si te parece, para no entretenernos más... ...para que todos vosotros disfrutéis un poquito... ...de lo que está siendo y ha sido la feria... ...os vamos a mostrar, para que conozcáis... ...cómo se están haciendo las cosas este año... ...aquí en Salamac 24. Bueno Juanra, pues nada, estamos entrando en el epicentro... ...de la feria de Salamac, que es donde está el ganado... ...estamos en la zona de las razas autóctonas, Morucha... ...pues la nave que llamamos de razas autóctonas... ...Morucha, Vileña, Parda... ...vamos a poder ver especies, pues el Angus... ...aquí hay incluso Guayú, Bazadés... ...aquí ahora mismo, la Morucha, raza autóctona de Salamanca... ...con un gran trabajo de la asociación... ...sobre todo trabajando un carácter que tenía difícil... ...están trabajando en la docilidad de la raza... ...ya sabéis lo que da, una calidad de carne espectacular... ...y luego lo que tenemos también, que es un poco... ...pues la adaptación al terreno... ...la rusticidad, importantísima... ...lo que hace, pues muchas veces que la economía... ...lo que hablamos en las explotaciones... ...permita adaptarte perfectamente, adaptar la raza... ...a la alimentación, al manejo que tengas en tu explotación... ...Morucha, Avileño, dos razas de... ...vamos a ver algunas avileñas... ...y os enseñamos un poquito más... ...venga, vamos... ...¿qué tipo de animales... ...tú que también traes luego y ahora os contaremos... ...vienen a la feria, ¿qué tipo de animales se ofrecen aquí? Sobre todo, lo que se trata un poco también... ...no solo diferentes tipos de animales... ...sino que el ganadero... ...tanto el que está ya montado con su explotación... ...como el que tiene pensado iniciar actividad... ...pues ve aquí todo tipo de razas... ...se puede informar con los técnicos de cada raza... ...pues qué cosas tiene, qué peculiaridades, qué características... ...que le permita adaptar la raza a la explotación... ...como siempre decimos en vacuno de élite... ...no hay una raza mejor que otra... ...sino que te tienes que adaptar un poco... ...a las características de la explotación... ...la forma de manejo... ...el Salamac es un centro de negocios... ...aquí se hacen tratos importantes... ...no solo para comprar los animales de la feria... ...sino a vista... ...claro, y no solo la subasta oficial... ...sino que muchas veces Salamac o este tipo de ferias... ...lo que consiste, pues sabes tú muy bien... ...que es tener el contacto... ...tener el contacto de la asociación... ...tener el contacto del ganadero... ...y también una cosa muy importante Javier... ...todos los que no están relacionados tan directamente con el sector... ...pero sí que vienen a conocer... ...y vienen por primera vez... ...o con niños pequeños... ...para que tengan esa cercanía... ...y salga esa cultura, ese trabajo... ...y lo que muchas veces... ...se está diciendo con mala intención... ...que son mentiras de todo este sector... ...aquí se ve realmente... ...cómo se cuidan los animales y el trabajo que se hace... ...podemos asistir a lavados, peinados, encamados... ...o sea, esto es 1, 3, 5 estrellas... ...durante 4 o 5 días... ...para que todas las vacas, todas las razas... ...todo ganadero y todo el que está fuera del sector... ...pero sí que está relacionado un poco... ...y que tenga ese punto de vista diferente... ...y que conozcas, muy importante que vengan los niños... ...que tenemos que conseguir que se vayan incorporando... ...y los niños aquí pueden ver diferentes vacas... ...diferentes cuernos... ...ver exactamente cómo se trabaja... ...ver una vaca que está parida... ...ver un toro, ver una novilla... ...más claro no se puede decir... ...oye, seguimos dando un paseíto... ...y así seguimos viendo todas las razas... ...y os seguimos contando... ...y vamos a ver sobre todo... ...un par de cositas especiales que tiene esta feria... ...que por supuesto nosotros tenemos que estar... ...vamos a esperar un poco y lo desvelamos ahora... ...vamos allá... ...hemos parado al final del pasillo... ...pero no por eso menos interesante... ...y os vamos a hablar de las novedades... ...de la internacionalización... ...de las razas en Salamac... ...y pasa, hablamos directamente de Juanra... ...y tú mejor que nadie para contarnos... ...la raza bazadés... ...pues dos cosas interesantes... ...a este final del pasillo como tú decías... ...raza bazadés... ...una raza rústica... ...una raza autóctona francesa... ...culona... ...dentro de lo que es una raza rústica... ...no es tanto como otras razas como limusín, blonda... ...pero sí que nos encontramos... ...una raza muy bonita... ...una raza con fácil mantenimiento en una explotación... ...donde no hay tanta comida... ...se utiliza en Francia pues en la zona... ...en la zona sur... ...la zona centro... ...un poco por el norte de los Pirineos... ...bazas, norte de Burdeos... ...donde la verdad es que los pastos... ...no son tan abundantes... ...ni son tan ricos como en otras zonas... ...vais a poder ver imágenes... ...pelaje gris, hueso fino... ...y sobre todo, sobre todo que tenemos... ...un tema de que el producto final... ...la carne... ...la carne, fundamental... ...está increíble, está increíble... ...la verdad es que lo hemos podido probar en Francia... ...lo hemos podido probar con algunos ganaderos... ...que hay en España, Sierra de Guadarrama... ...Cantabria, aquí en Salamanca... ...y como siempre decimos... ...la vaca es muy bonita... ...es muy productiva para la explotación... ...y el producto final es bueno... ...pues que mejor, que mejor... ...por supuesto... ...y la otra cosa peculiar... ...que podéis ver a nuestras espaldas... ...que tenemos este año también... ...y que podemos ver en Salamac... ...es el famoso Guayú... ...Guayú, que ya hablamos el año pasado de él... ...de, bueno... ...es el segundo año que vienen aquí a la feria... ...y que, bueno... ...tiene la peculiaridad de que es muy conocido... ...en la parte más de carne, de producto final... ...pero en la parte de manejo, de ganadería... ...no tanto, y aquí en Salamac... ...estamos viendo ejemplares muy top... ...sí, que oímos al público general... ...cuando pasa, lee la ficha... ...ve qué raza es y dice... ...ah, esto es el de la famoso carne... ...pero tú date cuenta que lo que están esperando... ...es a ver si se les da cerveza... ...se les hace el masaje... ...se les acuesta y se les... ...y se les cuenta un cuento para dormir... ...bueno, pues no se hace ese manejo... ...por lo menos aquí, en Japón no sabemos... ...en Japón dicen que sí... ...pero no lo tengo yo muy claro... ...cuando tienes que hacer un manejo... ...de un rebaño, pues de 100 o 200 cabezas... ...y sobre todo, bueno, pues que... ...vemos una cosa que no suele ser así... ...que es que aquí conocemos antes... ...la carne en el plato antes que conocer la raza... ...y la verdad es que es una cosa... ...pues increíble y aquí podemos ver... ...cómo es el animal... ...podemos verlo, podemos tocarlo... ...podemos ver el pelaje... ...podemos ver esos cuernos diferenciales... ...de otras razas... ...y luego, pues, esperando a poderlo degustar... ...en algún momento en el plato... ...porque es una cosa... ...pues increíble, la verdad es que un sabor... ...si te parece... ...podemos ir al stand de Guayu Ibérico... ...porque creo que tienen un embutido de Guayu... ...de estos de lágrima y oye... ...pues a mí me apetece llorar un poquito... ...vamos a llorar... ...a mí también, vámonos... ...hemos llegado de repente así... ...con la magia de lo que es el mundo del vídeo... ...al stand de Guayu Ibérico... ...y hemos llegado a donde queríamos llegar... ...hemos llegado a donde queríamos llegar... ...que es aquí... ...a la parte de producto final... ...a la gastronomía, a lo rico... ...a lo que verdaderamente... ...también nos encanta... ...y que queremos enseñaros... ...porque Guayu... ...no sólo es este chuletón maravilloso... ...increíble que tenemos delante... ...es la innovación con embutidos... ...sedas... ...y pastrami... ...que era para lo que había agarrado yo el cuchillo... ...que en cuanto cortemos... ...me voy a poner como loco... ...y también, increíble... ...están presentando... ...no aquí, porque esto ya tiene tiempo... ...pero en Salamac... ...los bombones de Guayu e Ibo... ...esto ya es... ...no la delicatesen... ...pero este que me lo voy a guardar al bolsillo... ...si te parece bien... ...para cuando nos comamos esto... ...un postrecito la verdad... ...yo, me vais a perdonar... ...como tampoco ya me salen muchas palabras... ...vamos a degustar, a probar... ...rápidamente... ...esto, como decíamos antes... ...para que la lágrima se nos caiga... ...sin, sin, sin... ...amigos a vuestra salud... ...por los ganaderos de Guayu... ...por la raza... ...y porque sigan haciendo... ...este producto tan especial... ...los que seguís nuestro podcast... ...en dialvacuno.com... ...los análisis de la lonja... ...los audioartículos... ...ya sabréis que... ...en algunas ocasiones... ...en Vacunodélite... ...también nos gusta ser críticos... ...constructivos... ...pero críticos... ...y en nuestra sección del palo... ...queremos hacer... ...un alegato... ...no sólo en nuestro nombre... ...sino en el nombre de... ...muchos de los expositores... ...que están en la feria... ...y profesionales que visitan la feria... ...efectivamente... ...y la zona exterior... ...bueno pues... ...creemos... ...que necesita... ...un empujoncito... ...para que vuelva a ser lo que fue... ...sí, la verdad es que... ...como hablamos en el podcast Javier... ...tenemos... ...el palo y la zanahoria... ...si llevamos... ...pues dando un recorrido por la feria... ...con la zanahoria que... ...la verdad es que la exposición de ganado... ...con la colaboración de las... ...de las razas de vacuno... ...o vino, porcino y demás... ...que hay en la feria... ...la verdad es que es espectacular... ...con un nivel altísimo... ...con una calidad de animales... ...increíble... ...cuando salimos de las naves ganaderas... ...nos encontramos... ...con un erial... ...y lo voy a poner entre comillas... ...porque siempre en la feria de Salamanca... ...eh... ...la Diputación de Salamanca... ...que es la entidad que organiza... ...esta feria... ...pues ha trabajado... ...por traer maquinaria... ...por traer maquinaria pesada... ...tractores, cosechadores y demás... ...y luego también... ...pues aperos... ...tanto para la agricultura... ...como para servicio a la ganadería... ...pero la verdad... ...el año pasado... ...ya estaba pobre... ...por así denominarlo... ...y este año la verdad es que... ...nos entristece... ...no solo a nosotros... ...sino a muchos profesionales... ...con lo que nos hemos estado hablando... ...pues que no encuentran... ...lo que vienen a buscar... ...se quedan un poco... ...pues que no les ha gustado... ...porque no hay eso que están buscando... ...porque la verdad es que es escaso... ...vemos espacio libre... ...vemos que nos han ocupado todo el terreno... ...y la verdad es que vemos también... ...expositores... ...que no tienen nada que ver con el campo... ...claro, ahí está la clave... ...Salamac es un encuentro de profesionales... ...de la ganadería... ...pero también de la agricultura... ...que vienen buscando... ...vienen buscando soluciones... ...vienen buscando novedades... ...vienen buscando maquinaria... ...y realmente... ...nos entristece como tú dices... ...el que haya pasado la feria... ...a un plano en el que... ...no es que se dé más importancia... ...a otros sectores... ...pero sí que quizás... ...se haya desviado un poquito... ...el foco de atención... ...a lo que fue... ...en su día... ...bueno pues una exposición... ...realmente buena... ...de maquinaria agrícola... ...tanto tractores, cosechadores... ...aperos, de todo tipo... ...y entonces bueno... ...queríamos lanzar esta reivindicación... ...para que... ...bueno pues en próximas ediciones de Salamac... ...podamos volver un poco... ...a lo que fue esta feria... ...¿y cómo se tiene que hacer?... ...pues hay que hablar con los expositores... ...tener un contacto directo... ...hay que hablar con las marcas... ...hay que hablar con las casas representativas... ...con las genéricas de toda España... ...porque se busca que Salamanca sea... ...una feria a nivel nacional... ...y hay que cuidar a ese expositor... ...totalmente... ...ese expositor viene a Salamac... ...pagando un dinero... ...que no es poco... ...lo sabemos bien... ...nosotros que tenemos un stand... ...y que hay que cuidar... ...hay que mimar a esa empresa... ...que viene para mostrar lo mejor... ...para mostrar su trabajo... ...y no se está haciendo... ...con lo que... ...por favor... ...que queremos que esta feria sea... ...el referente... ...absolutamente... ...ahí está nuestro palo Javier... ...ahí está nuestro palo... ...y vamos a seguir... ...porque tenemos todavía muchas cosas que ver... ...muy bien... ...bueno Salamac... ...es más que ganadería... ...Salamac es gastronomía... ...es carne de vacuno... ...es un producto... ...como sabéis... ...y siempre abanderamos en vacuno de élite... ...de primera calidad mundial... ...y como no podía ser de otra manera Juanra... ...estamos... ...eh... ...en vacuno de élite gourmet... ...esta nueva sección de la marca... ...promocionando pero sobre todo... ...disfrutando de estos productazos... ...pues en este caso estamos en... ...con un producto espectacular... ...que va a brindar una degustación... ...la Asociación Nacional de Raza Morucha... ...no lo podéis saborear... ...pero lo estáis viendo... ...una cecina de buey de morucha... ...que va a ofrecer a toda la gente... ...que visita la feria... ...y Javier... ...como decimos en muchas ocasiones... ...espectacular... ...espectacular... ...no lo podéis oler... ...no lo podéis saborear... ...pero bueno... ...para eso también... ...luego ya desde la asociación... ...el que esté interesado en estos productos... ...pues podéis contactar con ellos... ...yo ya no puedo hablar más... ...lo siento... ...no, así que tenemos que agradecer... ...pues que la asociación trabaje... ...una asociación de ganaderos... ...de una raza autóctona de Salamanca... ...como es la asociación de morucha... ...que está aquí en Salamanca... ...pues promocionando la raza... ...y también importantísimo... ...el producto... ...un producto espectacular... ...que nos consta que ya estuvimos... ...en la feria de burdeos... ...que llevaron esta delicatessen... ...una cecina de buey... ...que se desplazó la asociación... ...a la feria de burdeos... ...hace un par de ediciones... ...así que estamos aquí en Salamanca... ...para degustar... ...no sólo nosotros... ...que nos hemos colado un poquito... ...pero sí que... ...todo a la gente que venga por el stand... ...pues lo va a poder degustar... ...y sobre todo se va a poder informar... ...para contactar... ...dónde puede adquirir este tipo de productos... ...con lo que... ...salud para todos y... ...salud... ...espectacular... ...chín, chín, compañero... ...estamos ahora mismo en el stand de Provacuno... ...interprofesional de la carne... ...en España... ...que se dedica a promocionar... ...negociar... ...y a sacar y exportar... ...a muchísimos países de todo el mundo... ...este producto maravilloso... ...que es nuestra carne de vacuno... ...y... ...como estamos en el área gourmet... ...pues nos han sacado un platillo... ...Juan Ra, comenta tú... ...porque yo ya... ...ya no puedo ni hablar... ...esto es uno de los motivos... ...por los que Provacuno hace... ...fans del vacuno... ...que es uno de sus lemas... ...fans del vacuno... ...no sólo en Salamanca... ...no sólo en España... ...sino como bien decías... ...en todo el mundo... ...y si antes hemos estado haciendo... ...degustación de otro tipo de carne... ...yo creo que hemos llegado... ...al sumum... ...al cumbre... ...lo habéis visto en la cocina... ...y ahora lo tenemos en nuestras manos... ...pues unos callos... ...cocinados a baja temperatura... ...para que saque... ...lo mejor de la pieza... ...para que se nos haga un poquito la boca agua... ...a nosotros que nos estamos oliendo... ...y vosotros que de momento... ...sólo podéis ver... ...pero que a vuestras casas... ...lo tenéis que llevar... ...para consumir... ...nuestros productos... ...producto español... ...vacuno español... ...y sobre todo de la mano de Provacuno... ...que está haciendo un trabajo... ...espectacular... ...por todos, ¿no?... ...por todos... ...es mejor... ...para brindar... ...con carne de vacuno... ...por supuesto... ...no lo hemos hecho nunca... ...no lo hemos hecho nunca... ...por la primera vez... ...de nuevo... ...a por ello... ...a por ello... ...bueno, el oro amarillo... ...durante este año... ...hasta que... ...ha cambiado la lonja... ...como sabéis... ...pero no vamos a hablar de paja... ...ahora, Juanra... ...vamos a hablar... ...de los concursos... ...vamos a hablar... ...de las grandes... ...eh... ...genéticas que se reúnen... ...en esta feria... ...sí, sobre todo porque nos encontramos... ...en una nave... ...con un gran peso pesado... ...tenemos aquí limusín... ...tenemos blonda... ...están celebrando... ...los concursos... ...nacionales... ...y la verdad es que... ...podéis ver en las imágenes... ...que hay unos animales... ...pues espectaculares... ...entonces... ...disfrutando de estas grandes razas... ...una raza muy dinámica... ...como es... ...limusín... ...una raza que está experimentando... ...un gran crecimiento... ...como es blonda... ...y podemos ver que en líneas genéticas... ...en morfología... ...en todo lo que se está desarrollando... ...con el trabajo de animales... ...podemos ver animales pues... ...impresionantes... ...que en muchas ocasiones... ...no tienen nada que envidiar... ...a animales de las mismas razas... ...de otros países... ...o como son la cuna de limusín... ...y la blonda como es Francia. Eso es importantísimo... ...porque muchas veces no nos damos valor... ...no damos valor al grandísimo trabajo... ...de mejora genética... ...que también no solo trabajando en vida... ...porque aquí... ...de ganaderías que trabaja mucho en vida... ...pero también... ...se está trabajando ya desde... ...la Federación Nacional de Limusín... ...para el tema de la carne... ...¿no?... ...la carne de limusín... ...que ya hablaremos más adelante. Sí, sobre todo es un trabajo... ...en las dos líneas... ...una mejora genética de las explotaciones... ...buscando una mayor rentabilidad... ...con animales que se han traído desde Francia... ...con genética a través de inseminación... ...que también se ha trabajado... ...a través de todo lo de Interlín... ...y todo lo de la Asociación de Francia... ...pero en España... ...pues chapó... ...nunca mejor dicho... ...por los ganaderos de limusín... ...que llevan trabajando mucho tiempo... ...pues para sacar estos animales... ...que son pues auténticos Rolls Royce... ...son los Rolls Royce... ...son las joyas de la corona... ...en esta feria de Salamac siempre... ...y que lo que queremos desde Vacunudelite... ...es que trascienda... ...que trascienda también... ...el mensaje para todos aquellos... ...incluso que no sois del sector y nos veis... ...y nos seguís y nos consta... ...porque este es el trabajo verdaderamente... ...que se hace en la ganadería española de Vacunudel... ...un trabajo donde se respeta el bienestar... ...donde se respeta y se trabaja para la mejora... ...y para conseguir también una carne absolutamente... ...para mí... ...la mejor del mundo... ...y lo voy a decir ya directamente... ...y otras veces digo... ...no de las mejores... ...para mí es la mejor del mundo Juan Royce... ...sí la carne española y sobre todo porque... ...este es el escaparate donde todos los profesionales... ...presentan sus productos... ...y como tú bien decías... ...con un respeto... ...con una sostenibilidad ambiental... ...porque la verdad es que... ...los profesionales que trabajan en el campo... ...son los mejores agentes medioambientales que hay... ...y son los profesionales que cuidan... ...sus explotaciones para que las vacas estén... ...en un hotel de cinco estrellas... ...absolutamente y lo vamos a defender siempre... ...a muerte en macumo de élite... ...en defensa de todo el trabajo que hacéis... ...los ganaderos y las ganaderas de España... ...aquí en... ...bueno, en la Feria de Salamaca... ...hay una buena muestra de ello... ...para que veáis... ...y estaréis viendo las imágenes, los concursos... ...bueno, los animales están hiper cuidados... ...así que vamos a darnos una vuelta por los rins... ...a ver qué vemos... ...muy bien... ...muy bien... ...pues bueno Juanra... ...hasta aquí un año más... ...de Salamac 24... ...nos hemos recorrido la Feria... ...nos la hemos pateado... ...hemos intentado que... ...tanto en estos vídeos que hemos hecho a lo largo de estos días... ...como lo que iremos sacando a través de nuestros perfiles... ...de la página web, de nuestras revistas... ...que por cierto, éxito... ...solo nos quedan estas dos... ...es que... ...las hemos guardado para poder grabar el vídeo... ...porque si no... ...y creo que de aquí al coche... ...nos las quitarán de las manos... ...mil gracias a todos los que nos habéis visitado... ...los que nos habéis... ...bueno, pues arropado como siempre... ...aquí en esta Feria... ...y como dice mi compañero... ...muy atentos a todo lo que vamos a ir haciendo... ...tanto en la revista como en la web... ...establo 54... ...y más sorpresas que ya os contaremos... ...y muchas gracias a todos... ...muchas gracias... ...pues porque nos habéis acompañado... ...la verdad es que... ...los paseos que nos hemos dado por la Feria... ...han sido difíciles... ...porque hemos ido parando... ...hablando con todos los ganaderos... ...con gente que nos conocía... ...y con gente que quería saber... ...pues de todos esos proyectos... ...que estamos dándole forma... ...para que los tengáis a vuestra disposición... ...pues en todos los canales... ...que normalmente Vacunodélite pone a disposición de todos... ...y no me quiero dejar... ...sin un agradecimiento expreso... ...a todos los ganaderos y ganaderas... ...que hacéis posible esta Feria... ...trayendo un ganado espectacular... ...a los que no lo traéis... ...pero que siempre estáis contribuyendo a un sector... ...que nosotros vamos a apoyar a muerte... ...siempre con un producto... ...con una carne... ...con unos lácteos también... ...vacuno de leche que no se nos olvide... ...así que gracias... ...por hacer que este sector... ...alimente al mundo... ...muchas gracias... ...muchas gracias a todos... ...y buen año.